La Facultad de Veterinaria tiene desde 1932 un hospital abierto a la comunidad en el predio de agronomía. Allí se atienden por día unos 150 animales que son revisados por estudiantes y profesionales de todas las especialidades a un precio accesible. La mayoría de las veces los animales vienen con problemas difíciles, de difícil resolución, que han pasado por muchas clínicas, por muchos veterinarios, que de pronto no tuvieron la resolución esperada, entonces vienen acá a buscar una solución a su problema. Un tercio de la población de la ciudad tiene perros, gatos o ambos animales. Y para muchas personas es un integrante más de la familia. Por eso llegan a hacer largas colas desde temprano, si se trata de la salud de sus mascotas. La realidad es que se agolpa a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, y de pronto quedan turnos libres para el resto del día. O sea, no es necesario venir tan temprano. Damos una buena cantidad de turnos para clínicas por día, de 9 a 13, de 13 a 17 y de 17 a 21. Bajó de peso, ¿sí? Igual está con sobrepeso. Acá tiene una masa, ¿vió? Sí, sí, sí. La gran mayoría de la gente se va muy agradecida. No nos olvidemos que nosotros no solo atendemos una mascota, sino que tenemos que contener al paciente. Somos un poco como pediatras. Tenemos que interpretar lo que el animal dice a través de su dueño. Cada vez más personas eligen el Hospital Escuela Veterinario de la Ciudad para atender la salud de sus mascotas. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad. ¡Gracias!